¡Tucán! ¡Sushi! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El peine. ¿Cómo se dice comb your hair en español? Peina tu pelo. ¿Tucán? Peina tu pelo. Peina mi pelo. Peina tu pelo. Peina mi pelo. ¿Qué es esto? El cepillo de dientes. El cepillo de dientes. ¿Cómo se dice brush your teeth en español? Cepilla tus dientes. Cepilla tus dientes. Tucán, cepilla tus dientes. No tengo dientes. No. I don't have teeth. No tengo dientes. Pero tienes lengua. ¿Ah? You have a tongue. ¿Tienes lengua? Sí. Cepilla tu lengua. ¿También cepillamos la lengua? We also brush our tongue. También cepillamos la lengua. Cepilla tu lengua. Ah, ah. Muy bien. ¿Qué es esto? El jabón. El jabón. ¿Cómo se dice wash your hands en español? Lava tus manos. Lava tus manos. ¡Acho! ¡Salud! Gracias. De nada. ¡Acho! ¡Salud! Gracias. De nada. Tucán, sopla. ¿Ah? Blow, sopla. Ay, 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 ay.